... Es un lujo, un privilegio, estoy contentísima, ella es un encanto, nunca me dice que no, siempre he buscado una fecha en su calendario que lo tiene bien ajustado. Bueno, ¿cómo os puedo presentar a esta belleza que tenemos aquí? Que yo creo que desde que nació ya es doctora, vamos. Bueno, ella está muy ligada a nuestro centro por cuestión familiar y es de la casa y tenemos la suerte de tener a una eminencia. Sencilla, calurosa, cercana, encantadora, con mucho afán también divulgativo de su conocimiento y de su ciencia y yo creo que está dividida entre dos amores, que son, nunca mejor dicho, ¿no?, que es su apellido, entre la investigación y la docencia, porque ella es profesora universitaria. Pero fijaos porque es que para deciros todo el currículum, lo voy a abreviar porque tiene cuatro o cinco hojas, os digo por eso que ella nació casi doctora, diría yo. Bueno, ella empezó con la biología, ¿no? Por ahí el estudio está encaminado desde la biología y a partir de la biología se nos hizo doctora internacional en antropología física y forense. Un laude, por supuesto, desde el 2013, imaginaos. Máster de Antropología Física y Forense, Máster de Formación del Profesorado, Especialidad en Biología y Geología. También se dedica a las emergencias sanitarias, que yo la he visto aquí ayudando a su hermano y explicándonos todos estos conceptos de emergencias sanitarias. Bueno, no sé cuántas publicaciones, ponencias y congresos sobre todos estos asuntos de la investigación forense. Ella es profesora ahora en un grado universitario respecto a la criminología, que a muchos de ellos interesa este tema. Entonces, en este caso, estuvimos comentando de qué podía versar su conocimiento tan especializado sobre la técnica forense. Yo pensaba en lo mal que lo hemos pasado en los tiempos del COVID, lo seguimos pasando en aquel protocolo que se debió aplicar en un momento en el que no podíamos despedir a nuestros familiares. Se lo comenté. Dice, pues Elena, vamos a hacer lo siguiente. Déjame que me prepare algo sobre la búsqueda de cadáveres y yo voy a elegir ahí unos cuantos artículos bien interesantes. Así que estamos deseando escucharla. Le damos paso a Anabella Mórez, nada menos. Muchas gracias por todos. Es un placer estar aquí con vosotras. ¿No hay bien? Sí, sí, ¿no? Tenemos micrófono, ¿eh? Si está más cómoda. No, yo creo que se me vea bien. Bueno, se oye. Como ha comentado Elena, me intención ir a hablar de la búsqueda de cadáveres, pero antes, fríeamente, me gustaría hacer un enfoque relacionándolo con todo esto que estamos viviendo en la pandemia. ¿Por qué? Por mi trabajo y por mi experiencia, yo estoy acostumbrada a vivir con la parte negativa de lo que la sociedad teme, que es la muerte, ¿no? La muerte quizás a día de hoy, con esto que está ocurriendo, pues es algo a lo que a lo mejor nos ha llamado a la puerta o simplemente nos ha dado un toque de atención o nos ha hecho simplemente cuestionarnos qué pasa, por qué, me va a tocar, no me va a tocar, en qué momento tengo esa fecha de caducidad, ¿no? Así como los productos que nosotros compramos en una tienda vienen con su fecha de caducidad, nosotros también tenemos una fecha de caducidad, pero esa fecha exacta no la conocemos, salvo en algunas circunstancias donde por una enfermedad, por un diagnóstico terminal, por ejemplo, nos dicen que tiene una enfermedad terminal, tiene un tiempo de X aproximadamente, nunca me van a decir el día 17 de no sé qué mes se va a morir, no, pero sí que nos dicen, le queda poco. Y entonces ahí es cuando empezamos a pensar en esa cosa, en ese aspecto que nos daba tanto miedo o que veíamos muy lejano, que quizás nunca nos hayamos planteado o que no nos gusta hablar de esa temática, ¿no? Bien, en el caso de la enfermedad, en esta tarde no tienes profesora de apoyo. Espera. A mí me deja un... Sí, va a estar aquí hace un momento, ¿verdad? Sí. 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 Aquí, a eso. Bien. Os he puesto aquí una reflexión antes de empezar y es que después de todo esto que hemos vivido, con tantos confinamientos, con tanta situación de desesperación, con tanta situación de penas, porque ha habido gente que no se ha podido despedir de su familia, no le ha podido dar ese último adiós como normalmente se hace, cada uno con sus costumbres, con sus ideologías, con lo que quiera, en esa situación en la que hemos visto morir a tantísima gente. Mi pregunta es, ¿cuánto manía a día de hoy después de todo esto? Sí, sí. Porque quizás, a pesar de todo eso que hemos visto, de todo eso malo que hemos pasado y que seguimos pasando, la gente piensa en la muerte, piensa en lo que le puede pasar al día de hoy. O solo me importa lo que me pase a mí y como mucho lo que le pase a mi familia. Mi pregunta es, ¿falta empatía o solo cuando lo hemos vivido de cerca empatizamos con los demás? Esto a lo mejor lo podéis ver, a lo mejor si alguien ha tenido la mala suerte o ha vivido de cerca una situación de estas, no solamente con el confinamiento, sino con una enfermedad o con cualquier otro tipo de muerte natural, realmente cuando llega ese momento tú empiezas a cuestionarte de... ¿y de verdad te ha aprovechado el tiempo? ¿Merece la pena estar discutiendo por qué eso es tan absurda, cómo, no sé? ¿O merece la pena estar dedicándome toda mi vida a trabajar, 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 a ahorrar mucho dinero para luego nada? Y entonces hay dos circunstancias. Una, que eso me haga cambiar ya de por vida y empiece a ver la vida como debería envolverla a todo el mundo. O dos, que solamente ese cambio de mentalidad sea momentáneo, en el momento en el que ocurren esas circunstancias y posteriormente un tiempo después. Pasado ese tiempo, esa mentalidad, ese pensamiento se olvida y volvemos a la rutina de siempre. Volvemos a caer en ese impulso que nos lleva a la sociedad. Mi experiencia me dice que la muerte, evidentemente, cada uno puede ver como quiera, la muerte lo podéis ver como algo muy negativo, en su momento es muy negativo porque evidentemente hay una pérdida de una persona, de un familiar querido, pero posteriormente lo bueno que tiene, entre comillas, es que hay un aprendizaje. En su momento ese aprendizaje no lo valoras, conforme va pasando el tiempo, ese aprendizaje lo empiezas a valorar. Normalmente pensamos que la gente fallece cuando llega a no sé cuánta edad. Llega a ciento y pico, si fuera más, mucho mejor. Pero no es así. Estoy acostumbrada a ver fallecimientos de gente muy joven. Los institutos de medicina legal, donde hacen las autopsias, pues están llenos días y días también de gente joven. Que no es que muera por casos de asesinatos y cosas de estas que vemos en las películas. Afortunadamente la sociedad muestra esa tasa de mortalidad criminológica no es tan alta. La mayor parte de la gente fallece, por ejemplo, por accidentes de tráfico. Hay casos de niños también, que llegan a los institutos de medicina legal. Estáis hartos de ver noticias donde matan a niños, donde desaparecen niños, donde matan y violan a niños, etc. Con lo cual esto nos hace pensar que por mucha edad que tengamos, como antes hablaba con Cácero, por mucha edad que tengamos, la fecha de caducidad no la tenemos puesta. Yo tengo una fecha de caducidad, no sé cuándo la sé, pero cada uno de vosotros vais a tener una fecha de caducidad y no vamos a saber cuándo. Así que eso no significa ni que dejemos de perder el tiempo, ni que perdamos tiempo. No es lo que te dé la vida, lo que te dé la gana y disfruta del momento. Disfruta, pero también empatiza. ¿Por qué? Pues porque quizás, hoy día por la pandemia, deberíamos plantearnos que no solo somos nosotros y nuestra vida, es también la vida de los demás. Lo que yo hago tiene efectos y tiene consecuencias para los de alrededor. No solamente los de mi alrededor cercano, mi familia, sino también los ciudadanos de pie de calle. Y esa responsabilidad, esa empatía, es precisamente la que necesitamos a día de hoy. Y a mis alumnos les hablo siempre de esto. Y cuando les doy mis asignaturas, les digo, antes que aprendáis mi asignatura, lo que quiero es que seáis personas buenas, que seáis buenos ciudadanos. A mí me da vergüenza que mañana salguéis a ir a la calle, hagáis cualquier cosa y diga, pero tú de dónde vienes, ¿quién te ha enseñado? No vengo de la universidad no sé cuánto, ¿y a ti que te has ni enseñado allí? ¿Nada? A mí eso me da vergüenza. Por muchas piezas que me saque esa persona, por muchas matrículas de honor que tenga esa persona, si no sabes comportarte socialmente, si no es una persona humana, me desválido. Y para eso no hace falta tener unos estudios y ser doctor ni nada de esto, no, es simplemente ser persona. ¿Vale? Dicho lo cual, este es uno de los principios, esta empatía, esta humanidad, es uno de los principios con los que trabajamos cuando estamos nosotros ejerciendo nuestra profesión, buscando una víctima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos profesionales y tenemos que hacer nuestro trabajo de forma objetiva, también tenemos que empatizar con la gente que nos pide nuestra ayuda. Por ejemplo, una víctima, pensar en una gran casa, hay un derrumbamiento, este último que ha habido, ¿habéis oído las noticias? Que han fallecido unas personas que estaban trabajando en un colegio, arreglando. Bien, ¿cómo están esas familias? ¿En qué circunstancias creéis que estaban esas familias que tenían a dos personas desaparecidas? Decirme. Angustia, preocupados. Angustia, preocupados, más. Nerviosos, más. Miedo, más. Desesperación. Desesperación. ¿Más cosas? ¿Qué se ocurre? Frustración. ¿Eh? Frustración. Frustración, más. Pánico. Vale, pánico. ¿Qué esperan esas familias? Que aparezcan. Aparezan sus familiares más. Que estén bien. Que estén bien. ¿Y qué esperan? De los medios, de los recursos que vayan en su ayuda. Que los encuentren. Que los encuentren. Que más. Que aponen inmediato. Que apoyen. ¿Eh? Apoyan. Que apoyen. Que les apoyen más. El mundo de la esperanza. Esperanza. Buscan profesionales. Y profesionales. Cuando me refiero a profesionales. Es a gente. Que vaya allí. Y que ellos estén viendo. Que están dando todo. La vida y por haber. Por encontrar. A esas personas que han desaparecido. ¿Vosotros os imagináis que fueran los familiares de esas personas que están desaparecidas. Y que miréis allí a profesionales. Y que miréis allí a profesionales que están así. O que se pasan el rato hablando entre ellos y no hacen nada. O mirando el móvil. No te digo nada. O que se van a tomar no sé qué. O que se están riendo. En esas circunstancias. O que están gastando bromas. ¿A vosotros eso os daría seguridad? ¿Os daría sentiríais respeto por esas personas? No. No. Porque para vosotros es como si os estuvieran riendo. ¿No os estáis tomando en serio la situación que yo tengo aquí? Pues eso es precisamente lo que hace. O lo que intentamos hacer. Empatizar con esas personas. ¿Qué pasaría si fuera mi familia? A mí no me gustaría que ese profesional estuviera haciendo un juego. Estuviera tomándose un café. Estuviera ahí sentado sin hacer nada. A mí me gustaría verle trabajar y dar su vida por buscar a esa persona. Porque aunque penséis que lo peor es la muerte de una persona. No es así. Lo peor es la desaparición de una persona. Cuando yo no sé si esa persona está viva o está muerta, tengo angustia. Cuando yo sé que esa persona está muerta y veo esa persona ya fallecida, tengo pena. Pero tengo cierta tranquilidad porque ya la tengo a esa persona. Ya sé que ha fallecido. Nos acordamos yo creo que todo es de Marta del Castillo, que es algo que no hay manera de llorarla, que los familiares no descansan porque no pueden hacer el duelo. Y me estoy acordando también de las niñas de Tenerife, que el daño que quería hacer el padre era que la madre nunca supiera porque él no se esperaba que los equipos técnicos tuvieran ese conocimiento de conseguir por lo menos uno de los cadáveres. Y de los niños de Alcácer, la niña de Alcácer. Claro, todo eso, no hay nada peor que no saber dónde está una persona. Porque siempre, por mucho tiempo que pase, siempre tienes esa espinita clavada de ¿y si? Y si con lo que sea, no falleció, me están engañando y no están fallecidas, se la han llevado a no sé qué sitio. Y yo estoy aquí sin hacer nada y no puedo hacer nada. Y la están prostituyendo, la han vendido, han hecho un tráfico de órganos, mil historias. Pues eso es lo peor. Esa persona siempre lo que más va a desear precisamente es encontrar a ese fallecido. ¿Para qué? Para tenerle y darle el último consuelo. Y poder, como decía Elena, empezar el duelo. A cada uno el duelo le dura un tiempo. Y cada uno el duelo lo hace de una manera diferente. Pero tienes que hacerlo. ¿Qué necesitan volver a esos profesionales? Pues eso, que se implican, que trabajan de forma seria, que no pierden el tiempo. Y que me preguntan y que se interesan por mí. Entonces, en muchas ocasiones los profesionales o la gente confunde. Dice, es que no preguntan a esa persona. Es que hay que saber cuándo, cómo y en qué circunstancias preguntar. ¿Por qué? Pues porque son situaciones muy delicadas. Imaginas una persona que ha desaparecido, una niña que ha desaparecido. Y que a lo mejor la han violado. Le preguntan a esa niña, ¿tú sabes lo que es? O a esa madre, preguntarle a esa madre, oye, ¿qué opinas tú? Oye, ¿quién ha podido ser? Oye, ¿qué crees que le han hecho? Ponerse en el caso de una persona que no ha fallecido, sino que es una víctima. Pregúntale ahora que te relate con pelos y señales todo lo que le ha pasado. Eso supone tener que revivir otra vez esa experiencia. Y eso no es cualquier cosa, no es nada agradable. Entonces hay que saber cómo preguntar a esa persona. Y si en un momento dado esa persona te dice, no puedo, no quiero hablar ahora mismo, respétalo, no la conces. Porque entonces se va a bloquear y no te va a contar la historia, de verdad. Entonces la empatía, la cercanía, el trato con esa persona es súper importante. Para poder conseguir la información que tú quieres y poder ayudarla. ¿Vale? Bien. Entonces, relacionándolo con todo esto, por ejemplo, hay una serie de premisas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una búsqueda de palabras. Por un lado, es que siempre en estos casos va a haber una relación con la administración de justicia. Son casos judiciales, por ejemplo. Y por otro lado, que están esos familiares que quieren recuperar esos restos. Entonces, los profesionales tienen que trabajar siempre con la máxima profesionalidad. Uno, para aportar y recoger todas las pruebas necesarias para poder dárselas al juez y decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hemos encontrado. Y por otro lado, para que esas familias puedan tener una respuesta, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel judicial y dar ese consuelo. Evidentemente, el consuelo de recuperar a esa persona nunca lo van a tener. Por mucho, por mucha pena que le caiga a esa persona que ha cometido el delito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su familia ha desaparecido, lo ha perdido. Y eso es irreparable. Entonces, nos podemos encontrar, cuando tenemos una desaparición, podemos encontrarnos distintos tipos de cadáveres. Por un lado, podemos encontrar unos cadáveres que están en estado de descomposición. También nos podemos encontrar con cadáveres que están unificados. Nos podemos encontrar con saponificados y esqueletizados. Bien, ¿qué diferencia hay en todo esto? Los que están en estado de descomposición serían procesos de degeneración que tiene cualquier cadáver que fallece de forma natural o no. Entonces, en estos procesos de descomposición, fundamentalmente lo que actúan son una serie de bacterias que tenemos y de microorganismos que van a acelerar todo ese proceso. ¿Vale? La modificación es un proceso que ocurre cuando se dan una serie de condiciones climatológicas perfectas. Por ejemplo, se tienen que dar las corrientes de aire y también tiene que ser un clima muy seco. Entonces, la modificación, como sabéis, si habéis ido, por ejemplo, al Museo Arqueológico, allí hay momias, pues esas momias se pueden modificar, se pueden conseguir de forma artificial, de forma humana, como hacían los egipcios, o bien se pueden obtener de forma natural. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, cadáveres enterrados en el suelo que estaban parcialmente modificados. ¿Qué quiere decir parcialmente? Pues que tienen, por ejemplo, solamente una parte de su cuerpo momificada y el resto aparece esqueletizado, es decir, ya son huesos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en esta parte del cuerpo que estaba enterrada, pues serían las condiciones idóneas para esa momificación y sin embargo en esta otra no. Bueno, los saponificados, pues esto se produce sobre todo cuando tenemos cadáveres en agua. ¿Qué ocurre? Que esto se produce por una reacción que se llama de saponificación. Igual esto suena al chino, pero ahora voy a poner el ejemplo. Bueno, ¿sabéis cómo se hace el jabón? Sí. ¿Jabón de sosa? Sí, sí, sí. ¿Sabéis? ¿Lo habéis oído hablar alguna vez? Bueno, el jabón se hace con aceite, ¿no? Sí. El aceite es grasa. Nosotros, nuestro cuerpo es grasa. Tenemos esos lípidos famosos, ¿no? Esas grasas que se nos acumulan en determinadas zonas que no nos gustan, que nos queremos quitar, pero aún así están. Bien, pues esas grasas, por circunstancias determinadas, pues reaccionan, hacen una reacción química y da lugar a que en algunos cadáveres se produzca esa reacción de saponificación y nos encontremos con parabeles saponificados, que lo que tienen es como un aspecto oleoso. Y después estarían los esqueletizados, que ya es cuando hemos perdido toda la parte blanda del esqueleto, ¿vale? O sea, del cuerpo, ¿vale? Todos los tejidos blandos. Bien. Bueno, si tenéis cualquier duda o algo, levantéis la mano y os ponéis. Bien. ¿Qué ocurre? Que no siempre vamos a tener todos esos cadáveres, o sea, conservación de los cadáveres, pues se puede ver alterada por distintos factores. Hay unos factores que no podemos controlar y otros factores que sí que van a ser controlables. Por ejemplo, ¿factores que no son controlables? Pues, por ejemplo, la data de la muerte. La data de la muerte es en qué momento falleció esa persona. Eso no es controlable por un investigador. Depende de cuando haya fallecido, la hayan matado, haya desaparecido, lo que quieráis. Las características del cadáveres no es lo mismo una persona obesa que una persona delgadita, ¿vale? El lugar de enterramiento, como os estaba diciendo, no es lo mismo un cadáver que está expuesto a la intemperie, que un cadáver que está enterrado en el suelo, que un cadáver que está en una caja. Las condiciones climatológicas, lo que estábamos diciendo, no es lo mismo un cadáver que está enterrado en una zona muy seca, que un cadáver que está enterrado en una zona muy húmeda. La causa de la muerte, la causa de la muerte va a dar lugar a distintos tipos de lesiones, lo mismo una lesión abierta que está expuesta a la intemperie, que una lesión interna donde no hay exposición al exterior. Con lo cual, la entrada de microorganismos puede ser diferente, si está abierta o si está cerrada. Y después, la presencia de animales. Los animales, pues también, evidentemente, se alimentan de materia orgánica, con lo cual pueden dañar los cadáveres. Sin embargo, hay dos factores que sí que podemos controlar nosotros cuando estamos trabajando, para no alterar ese cadáver y no perder esto, pruebas. Uno es la aplicación de las técnicas y de los métodos, es decir, trabajar de forma profesional, ¿vale? Para no dañar ese cadáver y otro, el procedimiento de exhumación. El procedimiento de exhumación es la extracción, el sacar ese cadáver, el levantamiento, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Bueno, esto es un poco lo que os he ido explicando, así que este paso rápido. Bien. La data de muerte, fijaos. Tenemos dos tipos de cadáveres, básicamente. Uno que son los cadáveres recientes y otro que serían los restos óseos, ¿eh? A ver, perdíame. Los cadáveres recientes son aquellos que se han muerto en poco tiempo. Sería una persona que ha fallecido en unos días, en unas semanas, ¿vale? En estos pasos nos encontramos con tejido ya blando, es decir, estaría la persona con un tejido blando, lo que tenemos por el cuerpo, ¿vale? ¿Qué características tiene en estos pasos? Pues que su conservación va a depender, por un lado, de los procesos internos y de los procesos externos. Externos, climatología, lugar de enterramiento, lo que queráis. Internos, microorganismos que tenemos dentro, bacterias, tipos de lesiones, etc. Los restos óseos, ¿qué ocurre? Pues que aquí ya estamos hablando de situaciones en las que no hay ningún tipo de tejido blando. Solamente nos encontramos con huesos. De manera que esos huesos se caracterizan, de hecho, vuelvo al Museo Arqueológico, allí habéis visto que tienen un montón de restos esqueléticos, que habéis visto noticias que sacan de... Han encontrado unos restos óseos de no sé qué época de la prehistoria. ¿Por qué encontramos restos tan antiguos? Pues porque los huesos son unas estructuras súper resistentes. ¿Por qué? Porque están formadas por caldo. ¿Vale? Entonces eso hace que esos huesos tengan muchísima dureza y muchísima resistencia. Y se conserven también. Bien, otros aspectos. Las características... Sí, me quería preguntar, ¿los dientes desaparecen también o...? Las dientes son otras estructuras súper resistentes. Eso te digo, que cuando te ponen un implante, muchas cadáveres que van a ser identificados por los dientes. Sí. La dentición es una de las estructuras que se utiliza para la identificación de un cadáver. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros tenemos unas peculiaridades en nuestra boca. No solamente si te han hecho un implante, sino también, por ejemplo, la mordida, el hecho de que te falte algún diente o que tengas algún extra. O incluso hay determinadas poblaciones que en vez de tener determinados dientes tengan dos raíces o cuatro raíces, pues a lo mejor tienen cinco raíces. Entonces todo eso son características que te pueden identificar por eso. De hecho se utiliza. La odontología, por eso se llama. ¿Vale? Entonces nada. Bien, entonces hay una serie de características individuales que van a ayudarnos a que ese proceso de conservación sea diferente. Por ejemplo, lo que os estaba diciendo, la constitución física no es lo mismo de una persona obesa que una persona delgadita. Una persona obesa, pues evidentemente el proceso de descomposición se acelera, más que en el caso de una persona delgadita. En el caso de la edad, lo mismo. El proceso de descomposición se acelera en el caso de los niños frente al de las personas mayores. ¿Vale? Hay otra serie de características a nivel patológico que aceleran o enlentecen esa putrefacción. Por ejemplo, pues la putrefacción más rápida, pues se suele dar, por ejemplo, cuando tenemos heridas graves o cuando tenemos, por ejemplo, determinado tipo de hemorráculas. En el caso de la putrefacción lenta, pues por ejemplo, un desmembramiento en el que tenemos un cadáver que está descuartizado o que le han quitado las extremidades, pues ese estado de descomposición, pues enlente. Y después estarían los ambientales, que ya están relacionados con la climatología, ¿vale? Y que va a depender, pues de eso, del tipo de clima en el que esté enterrado el cadáver, incluso del tipo del suelo en el que esté ese cadáver, etc. ¿Vale? Como hemos visto, tenemos distintos tipos de estados de conservación. La momificación, que ya os lo he explicado, la momificación, para que os hagáis un ejemplo visual, por si alguien no lo ha visto, es cuando se produce la pérdida de tejido blando y lo único que nos queda es, digamos, la piel, ¿vale? ¿Habéis visto alguna vez la matanza? Sí. ¿Habéis visto la matanza? No sé si tenéis pueblo o habéis visto cómo hacen los embutidos, o habéis visto alguna vez una fábrica de embutidos, cuando va a salir a la tele, los jamones, ahí, ¿dónde tienen los jamones? En secaderos. ¿Eh? En secaderos. ¿Y cómo los tienen? Colgados. En un secadero colgados. Colgados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda a secar el jamón. Y en zona fría. A secar el jamón, que esa carne tierna, pues, se haga, madure, ¿vale? Y nos lo podamos comer. Bien, pues eso es esa técnica, la momificación, ¿vale? Es lo que ocurre con una persona momificada, corriente de aire. Ya está. Esa momificación, que ya os lo he explicado. La corificación, la corificación es otro aspecto, otro tipo de cadáveres que nos podemos encontrar, pero este es más raro. ¿Por qué? Porque normalmente se da en aquellos cadáveres que están enterrados en una caja de zinc, ¿vale? Y además esa caja de zinc tiene que estar súper bien sellada, no puede entrar ningún tipo de aire, porque en el momento en el que entra aire, el aire tiene microorganismo, con lo cual empieza la putrefacción, ¿vale? Y después estaría la congelación, ¿no? Que seguramente habéis oído todos hablar, pues, de esos cadáveres congelados que se mantienen súper bien, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es una momificación, este es un caso que tuvimos de un niño que está, veis, parcialmente momificado. Este trocito de aquí sí que estaba momificado y este otro estaba esqueletizado. Este sería un ejemplo de saponificación, este de corificación y, bueno, la congelación que es la técnica que se utiliza, pues, para conservar los cadáveres y los sustitutos de medicina legal. Bien, por otro lado está las lesiones. Las lesiones, como sabéis, pueden ser lesiones antemortem o lesiones postmortem. Las antemortem serían todas aquellas que ocurren antes de la muerte, por ejemplo, una persona que está, imaginaos, un secuestro, ¿no? Tenemos atada a esa persona y mientras que está atada, pues, le producen una serie de lesiones, que si le hacen un arañazo con un cuchillo, pero no son mortales. Y las postmortem serían todas aquellas que ocurren después de la muerte, y ahí entonces hablamos, pues, del ensañamiento. Cuando una persona ha fallecido y el otro sigue, venga, darle puñaladas, 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 y ya está muerta esa persona, ¿vale? Entonces, ¿cómo diferenciamos? Es súper importante cuando hacemos una autopsia o cuando vemos un cadáver, identificar qué lesiones son postmortales y qué lesiones son antemortem. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a determinar cuál es la causa de la muerte, cuál de ellas ha sido la que le ha causado la muerte. Entonces, ¿en qué se diferencian? Pues, las lesiones postmortales, si nosotros nos cortamos con un cuchillo, por ejemplo, os habéis cortado una vez, bueno, enseguida, ¿qué es lo que pasa? Sale sangre. Sale sangre y ¿qué pasa? ¿Y sigues andando eso de por vida? No. Para, ¿no? En algún momento. ¿Y por qué para? Porque coagula. Porque coagula. La coagulación. ¿No? Nuestro cuerpo reacciona, hay una reacción vital. Hay unas plaquetas y esas plaquetas le dicen, ¡eh! Vente allí y tapona esa herida. Salvo personas, pues, eso, que están anticoaguladas, etc. Pero es lo normal. En una persona muerta, esto no pasa, no es reacción vital porque su cuerpo está muerto. Con lo cual, esa herida, pues, nunca va a cerrar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esas lesiones postmortales se pueden clasificar en dos tipos. Unas que son las accidentales y otras que son intencionales. ¿Y en qué se diferencian o cómo las diferenciamos? Porque, claro, nos podemos encontrar un cadáver que tiene una lesión postmortal que ha sido accidental. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, imaginaos una persona que va andando por la calle, tranquilamente, que igual la habéis visto alguna vez, de repente, no sabemos qué le pasa, cae en el suelo, se cae y se queda inconsciente y fallece. Bien, esa persona, tras la caída, se golpea contra un cordillo, como este, y se hace aquí una brecha. Esa lesión que tiene aquí en la brecha, es una lesión postmortal, ¿no? Ha fallecido porque le ha dado un infarto, imaginaos, pero se ha hecho después, como consecuencia de ese fallecimiento, ha caído, se ha golpeado contra esto y se ha hecho una lesión. Esa lesión no es la causa de la muerte, ha sido una lesión postmortal, ¿vale? Bueno, ahí os he puesto el nombre, pero olvidéis. ¿Vale? No van a ver si es lo que lo aprendéis, por curiosidad. Bien, otra, puede ser otro tipo de lesión postmortal que, imaginaos, se da en cadáveres, por ejemplo, que están en el agua. Imaginaos un cadáver que va por una corriente de agua, un río, y durante el transcurso de todo ese río, el cadáver va chocando, como la corriente, con determinadas estructuras, rocas, ramas, cualquier objeto que haya por la corriente de agua, la arena, y todo eso va produciendo lesiones en el individuo, en el cadáver. Y luego, tenemos otras que son las que producen los animales. También, una persona que ha fallecido, que está enterrada o que está expuesta al aire libre, pues, pueden acudir animales y pueden causarle heridas. ¿Vale? Después hay otras que son de origen médico, de origen criminal, las que yo estaba diciendo, las del ensañamiento, o bien las de origen médico, imaginaos, una persona que está inconsciente, o sea, está muerta, pero vienen los servicios sanitarios a atenderle, le hacen un RCP, un masaje respiratorio, ¿vale?, cardiorespiratorio, y como consecuencia de ese masaje, le fracturan una costilla. Esa lesión, esa fractura de costillas, pues, mortal, la persona no ha fallecido por que le han roto una costilla. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis, por ejemplo, lesiones por heridas. Estos son lesiones de hormigas y estos de un ruedón. ¿Vale? ¿De hormigas? Muchas veces pensamos que solamente actúan animales como perros, pero no, hay insectos, hay verdores, tenemos los carroñeros, o sea, ten en cuenta que todos los animales se alimentan de materia orgánica, con lo cual un cuerpo es un animal más que es alimento para esa persona. ¿Vale? Bien, los fenómenos cadavéricos, que igual habéis oído hablar alguna vez de ellos, pues son todos aquellos procesos que ocurren en un cadáver o en una persona cuando fallece. Cuando nosotros fallecemos, nuestro cuerpo deja de vivir, ¿no? No tiene reacción vital, que era lo que estábamos hablando. Con lo cual, las células mueren y todo muere, y eso da lugar a un proceso de descomposición, ¿vale? Y da lugar a una serie de fenómenos cadavéricos. Estos fenómenos cadavéricos son muy importantes a la hora de estudiar un caso de estos a nivel judicial, ¿por qué? Porque nos ayudan, por un lado, a establecer la data de la muerte. Según el estado en el que aparezca esa persona, el estado de descomposición que presente, nosotros podemos más o menos estimar cuánto tiempo lleva fallecida esa persona. Esa es la data de la muerte. Y por otro lado, porque nos ayudan a determinar determinados cambios que se producen a nivel de afonómico. Cambios que ocurren como consecuencia, pues, de ese proceso de descomposición que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, nosotros, con eso, con la evolución de esos... Bueno, con la evolución de esos fenómenos cadavéricos, lo que vamos a hacer es identificar qué cambios ha podido suceder en el medio en el que se encontraba ese cadáver y, por otro lado, qué características a nivel individual presenta ese cadáver, ¿vale? Igual habéis seguido hablar de ellos, aquí os he puesto, pues, los nombres más técnicos, pero igual habéis seguido en las series o en alguna película, pues, estos términos, ¿vale? Entonces, básicamente se habla de dos tipos, unos que son tempranos y otros que son tardíos. ¿Y por qué se clasifican así? Pues, básicamente, por el momento en el que aparecen. Los tempranos son los primeros en aparecer, conforme fallece una persona, empiezan a darse y los tardíos son los que vienen después, ¿vale? Entonces, en los tempranos identificamos estos cinco. El algonmortis, que es lo que hace referencia al enfocamiento de una persona cuando habéis oído decir que los cadáveres están fríos, ¿vale? La deshidratación, que hemos dicho que es la pérdida de té de líquidos, ¿vale? Como consecuencia de la muerte de esas células. El libonmortis, que hace referencia a las libideces, que ahora os explicaré lo que es, pero para que tengáis una idea, pues son esas manchas amoratadas que aparecen en los cuerpos, ¿vale? Ahora os explicaré por qué se producen. El rigonmortis, que hace referencia a la rigidez, que seguramente que esto también habéis oído hablar, los cadáveres, hay un momento determinado en el que están rígidos y es imposible estirarlos o ponerlos en la posición que tú quieras, ¿vale? Y después estaría el espalmo cadáverico, que no siempre será, pero bueno, que pueda aparecer. Y los cadáveres, pues está la autolisis y la putrefacción. Es una tabla muy grande que os la he puesto así a modo de curiosidad, pero que la voy a resumir muy rápidamente. El algonmortis, hemos dicho que era el qué. ¿Os acordáis qué era el algonmortis? El enfriamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo o qué produce ese enfriamiento? Fijaos, normalmente se tiene estipulado que se va perdiendo un grado de temperatura por cada hora que ha pasado desde que fallece una persona. Bien, todos estos datos que tenéis aquí son datos orientativos, generales, que luego se tienen en cuenta a la hora de hacer la autopsia, pero que también pueden variar en función del contexto y del cadáver en el que nos encontremos, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace en una autopsia es siempre tomarle la temperatura al cadáver. La temperatura es diferente si nos la tomamos en una zona externa que en una zona interna. Entonces, normalmente, así, a día de hoy, la temperatura que nos toman por el COVID es a nivel externo. Se toma aquí, ¿no? No lo ponen por aquí, por la frente. Bien. Esa temperatura es muy diferente, por ejemplo, a la temperatura anal o la temperatura bucal. Las cavidades internas son las que dan una temperatura muchísimo más fiable que la temperatura externa, ¿vale? Entonces, en el caso de los cadáveres, lo que se hace es tomar siempre la temperatura anal, rectal, ¿vale? La deshidratación, lo que estaba diciendo, era la evaporación de esos líquidos. Nosotros, cuando morimos, todas las células, todos los tejidos mueren y como consecuencia de eso, se va perciéndose el líquido. Nosotros tenemos este volumen en nuestro cuerpo porque tenemos líquido, tenemos grasas, etc. Sin embargo, eso se va a ir perdiendo conforme va pasando el tiempo de ese cadáver. La deshidratación, generalmente, la vamos a encontrar inicialmente, por ejemplo, en la zona de los ojos. Habéis visto, por ejemplo, a la gente mayor le pasa mucho que se tiene que echar gotitas, ¿vale? De suero para hidratar los ojos porque se le secan mucho. Bueno, pues esa situación es la que se suele dar en un cadáver. Se empieza a secar la zona del cristalín. El lívore mortis, hemos dicho que era lo de las libideces. Las libideces son, como decía, unas acumulaciones de sangre que aparecen en aquellas zonas del cuerpo que están en contacto con una superficie. En resumida, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos un cadáver que está boca arriba, las libideces tienen que aparecer en la zona de la espalda. Generalmente aparece en la zona de los glúteos y en la zona de las escápulas. ¿Por qué? Porque son las zonas de apoyo con el suelo. ¿Qué ocurre? Que en algunas circunstancias nos podemos encontrar un cadáver que tiene libideces en la zona de la espalda y también presenta en la zona abdominal. ¿Qué ha pasado ahí? Que lo han movido. Que lo han movido. Pero claro, ese cambio, ese cambio de posición, nos está diciendo uno que lo han movido, pero no siempre que movamos al cadáver va a presentar esas libideces. Porque esas libideces tienen un periodo de tiempo, con lo cual solamente se van a fijar dependiendo en qué momento la rama se seca. Después está el rigor mortis. El rigor mortis hace referencia a la rigidez del cadáver. Como lo estaba diciendo, esa rigidez se produce como consecuencia de unas enzimas, unas proteínas que tenemos, que nos ayudan a hacer estos movimientos musculares, que son la artina y la miosina. Entonces, esas proteínas enzimas lo que hacen es que coagulan, sobre todo la miosina. Y esa coagulación de la miosina, pues provoca la rigidez de esa persona. Pero esa rigidez tampoco dura de forma permanente, sino que es algo temporal. Todo esto son cosas temporales. Y después estaría el espalmo cadavélico, que generalmente habréis oído hablar de esta, por ejemplo, de la posición de boxeador. ¿Os suena esto? Sí. Que ocurre sobre todo en personas fallecidas por un incendio. Que lo que hacen es cubrirse la cara y entonces se quedan con esta posición de boxeador. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos. Veis este del medio que serían las libideces. Esto es la rigidez y esto es la deshidratación. ¿Vale? Bien, luego estarían los tardíos. Los tardíos como hemos dicho son dos, la autolisis y la putrefacción. La autolisis, ¿qué es? Pues son aquellos procesos en los que no intervienen las bacterias. Porque en la putrefacción sí que van a intervenir ya las bacterias. Bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Que tenemos, ¿dónde? ¿Bacterias? Pues en todo el organismo. En todo el organismo. En el aparato digestivo, ¿no? En nuestro estómago. Pues son famosas. Pues esas bacterias son las que van a favorecer la descomposición, la putrefacción. ¿Vale? Y después está esto, la putrefacción. ¿Qué ocurre? Que esta sí que ocurre de forma bacteriana. Como consecuencia de esas bacterias internas que tenemos en nuestro organismo. Pero también de otros microorganismos que vienen del exterior. Por la entrada de nuestras guías aéreas. ¿Vale? Entonces, aquí en esta fase de putrefacción, pues vamos a encontrar a su vez cuatro fases. Una que se conoce como cromática, anfisematosa, liposación y esqueletizar. Bien. ¿En qué se diferencian? Probablemente esto es lo que habéis oído hablar en algunas películas. Lo que habéis visto en algunas series que se enfocan precisamente en esta fase. En la fase de cromática, lo que aparece, es la primera que ocurre. Y es, se inicia con una, con la famosa mancha verde. Para irse a ir a hablar. Es una mancha verde que aparece en el cadáver, generalmente en la zona abdominal y en la zona ilíaca, en la zona de la pelvis. ¿Vale? Y que se da como consecuencia, pues de ese proceso de putrefacción, de esa acción bacteriana. Las bacterias empiezan a encontrar un medio adecuado para ellas, para alimentarse. Y entonces empiezan a descomponer todo el tejido blando y empiezan a formar esa mancha verde. La fase anfisematosa, pues es aquella en la que el cadáver se empieza a hinchar. ¿Por qué se hincha? Como consecuencia de la acción de las bacterias. Las bacterias desprenden una serie de gases y esos gases acumulan en el cadáver y hace que tenga un aspecto muy hinchado. Después está la fase de la ericofacción, pues que en este caso lo que ocurre es, esos órganos empiezan a reemplatecerse. ¿Vale? Entonces nos encontramos con tejido muy blando, que está en un proceso de comportamiento muy avanzado. Y ya la última y final, pues sería la esqueletizada, que ya serían restos, ¿vale? Sin tejido. ¿Cuándo desaparece la sangre? ¿Cómo la sangre? La sangre, el estado líquido de la sangre. Empieza, nada, la sangre como tal, como ya no se genera, ya no hay generación, empieza a descomponerse a lo largo de todo este proceso. Digo, pacientes, cuando ya encontramos este tejido esqueletizado y ya no hay sangre, porque se seca. Se seca. Se seca. Entonces, si tú ves una herida, la sangre se seca. Sí. De hecho, cuando vas a, por ejemplo, una escena del crimen, te puedes encontrar con sangre líquida, porque reciente, pero también te puedes encontrar con sangre reseca, ya que ya está seca. Entonces, la forma de recoger esa sangre es diferente, cuando la tenemos líquida o cuando la tenemos seca. Y los ácidos gástricos que tenemos también influyen en la descomposición de la materia y los, y todo lo que tenemos ahí. Claro, claro. Todo eso son agentes bacterianos que ayudan. Lo mismo que descomponen la comida que tomamos. Eso es. Sí, 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 sí. Y están ahí precisamente porque juegan un papel importante. Sí, sí, sí. Pero claro, cuando ese papel importante ya no existe. Funciona, pues, tiene que reventar por algún lado. Tienen que utilizarlo. Bien, y luego estarían los factores que sí que podemos controlar, que os estaba explicando a la hora de identificar un cadáver, que es la propia profesionalidad de la persona que lleva a cabo la acción. Entonces, por un lado estaría la técnica y los métodos que va a utilizar esa persona, y luego ese procedimiento de sumación. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos son dos partes. Una, que es lo que se conoce como la investigación de campo, que es la investigación en el propio lugar, donde está el cadáver o los cadáveres. Y luego estaría la investigación del laboratorio, que es cuando esos cadáveres se llevan al laboratorio para ser analizados. La verdadera técnica que deben usar para cadáveres de épocas, para decir, bueno, pues esto es de una época antiquísima, y sin embargo, bueno, pues se aproximan bastante. Sí, sí, a día de hoy hay un montón de técnicas que ayudan muchísimo a identificar a los cadáveres. Bueno, entonces, lo que os decía, ¿qué ocurre? Que la investigación de campo es fundamental para hacer una investigación de laboratorio posteriormente. Toda la información que perdamos en el lugar de los hechos, posteriormente es información que no vamos a poder sacar en el laboratorio. Con lo cual, eso significa que nuestro trabajo no ha sido realizado correctamente. Imaginaos, esa persona que ha desaparecido o que está enterrada en un sitio, encontramos ese cadáver, exhumamos ese cadáver, nos lo llevamos y se nos olvidan determinados elementos. La familia y el juez ya no va a recibir toda la información que necesita. ¿Por qué? Porque faltan elementos que pueden ser sustanciales para poder llevar a cabo esa investigación y poder sacar una conclusión de esa investigación. Así que, esta investigación que se realiza en el lugar de los hechos es fundamental para posteriormente la investigación de laboratorio. Aquí os he puesto algunas imágenes, ¿vale? Dependiendo de la situación en la que estemos, pues nos vamos a encontrar o bien ya restos esqueletizados, o bien cadáveres con tejido blando, o bien nos podemos encontrar un único cadáver, o nos podemos encontrar muchos cadáveres puestos simultáneamente en el mismo sitio, o depende. Entonces, cada circunstancia es diferente, no puedes establecer ningún protocolo de actuación determinado, sí que es verdad que hay protocolos de actuación para determinados casos, pues de grandes catástrofes, etc. Pero luego, el lugar en el que se encuentra esa persona o ese cadáver, a la hora de recogerlo, de poder sacarlo, va a ser diferente. Porque puede estar en circunstancias, pues, cómodas, entre comillas, para poder sacarlo, o, por el contrario, muy dificultosas para poder sacarlo. A lo mejor tienes que estar en una posición un poco abajo, como nos ha tocado estar a veces, en una altura así, con medio cuerpo dentro de la cosa, porque no puedes entrar dentro. O tienes que estar trabajando agachado así, porque estás en una cueva. O colgado. O colgado. Nosotros hemos tenido que entrar a veces con arneses, por ejemplo, a través de un arnes, porque es una cueva profunda, con lo cual, pues todo eso te dificulta la forma de sumar. Entonces, ahí en el laboratorio, lo que vamos a hacer, pues es, por un lado, analizar cuál es el estado de conservación en el que aparece ese cadáver, que nos encontramos. También vamos a hacer una especie de diagnóstico genérico, un diagnóstico de la especie, porque aquí está morando, por supuesto, que es una persona. Pero es una persona cuando nosotros tenemos tejido blando. Pero, ¿qué pasa si nos encontramos con tejido esquelético? ¿Cómo sabemos que esos restos son humanos y no son de cualquier otro animal? Claro, a nivel judicial, que al juez le diga que aquí hay unos restos de caballo, le importa un pimiento. Sin embargo, si tú le dices que esos restos son humanos, claro, eso ya, ojo, ahí hay que iniciar un proceso judicial. Claro que si le dices que son restos humanos de hace 60 años, pues... Hay que hacer un diagnóstico individual para tratar de identificar, ponerle nombre y apellidos a esa persona. Hay que determinar cuántas personas había, como mínimo, patologías que se puedan visualizar y luego, pues, determinados elementos que puedan ayudar en la identificación de la persona. Tatuajes, piercing, documentos, fotografías, etcétera. Esto. Exacto. Amputaciones, etcétera. ¿Vale? Prótesis, cualquier cosa de esta. Después hace una recogida de muestra genética y después se hace, pues, el informe médico forense correspondiente. Las pruebas de genética. Mucha gente cree que con la genética ya tenemos resueltas las cosas, el problema, pero no. ¿Por qué? Porque para hacer una prueba genética, aunque yo pueda extraer ADN de esos restos, si yo no tengo ninguna otra muestra con la que cotecarlo, no tengo respuesta. ¿Vale? Entonces, puede ser, lo que se hace es, por ejemplo, cuando aparece un parámetro por aire, no se sabe cuándo, pues, hay unas bases de datos, se coteja con esas bases de datos para ver si corresponde con algún posible desaparecido o desaparecida y se piden muestras si en el caso de que coincida o pueda ser posible candidato a que es esa persona, imaginado el mata del castillo, ¿no? Pues, por las circunstancias donde aparezca esa persona, ese cadáver, puede cuadrar con esa investigación, pues, se piden muestras a la familia para cotejar a ver si eso no es esa persona. ¿Vale? Bueno, y por último, pues, eso. Que la profesionalidad es fundamental para poder ayudar a las familias a establecer ese duelo y esa tranquilidad. ¿Vale? Bueno, podemos ahora, por supuesto, agradecer el tema con qué delicadeza y con qué profesionalidad nos ha parecido un tema tan difícil, ¿no? Podemos abrir un turno de preguntas que tenéis aquí a la experta. Por allí tenemos una. Yo quería saber si las uñas y el pelo crecen después de... No. Ajá. Es un mito, ¿no? No crece. Lo que ocurre es que cuando una persona fallece, ya hemos dicho que todo el tejido blando desaparece. Sí, te escuché. Entonces, imagínate este dedo, ¿no? Yo aquí, mi uña llega hasta aquí porque tengo aquí tejido blando, pero cuando este tejido blando desaparezca, mi uña va a parecer más larga. ¿Ha crecido? No. No. La uña es la misma. Simplemente que ahora no me tapa esa zona, ese tejido blando. ¿Vale? Y el pelo también. El pelo. Y sí que hay cadáveres que aparece el pelo. Sí. Y os digo una cosa, yo soy hijo de un enterrador y lo que más aparece son las calaveras con los dientes y los huesos más grandes. De lo demás, casi, casi que en los cementerios hay un periodo que te dicen, bueno, le intierro a una persona y dentro de 10, 15 años, esa persona se le saca y se coge los huesos y se meten a unos óleos y se quema. Y ahí entra otra persona. Pero aparece pelo en muchas personas por las circunstancias que se... Y esas partes son las que más aparecen. El pelo dura mucho. El pelo dura mucho. Hay mamías que tienen el pelo. Hay veces que aparece hasta parte de ropa, pero muy ya, muy putrefacta y, pero... Sí, ropa, monedas, incluso algún documento también, algún resto de documentos ha aparecido también. Muy bien. Más preguntas. ¿Cuál es la situación que más te ha marcado en algún cadáver o en alguna situación? Pues, por ejemplo, uno que estudiamos era una chica adolescente analéxica. ¡Ostras! ¿Pero murió algo? A ver, se suicidó. Entonces, claro, ves a una persona tan jovencita que dices, tiene lo que hablábamos antes, que supuestamente ha tenido una vida por delante, impresionante, en el mejor momento de su vida, ¿no? Y dices, ¿qué le lleva a esa persona, primero, a tener ese problema alimenticio y, segundo, a sufrirarse? Pues, muchas veces, lo que os digo, que muchas veces no valoramos lo que tenemos, nos dejamos llevar por la sociedad. Nos importa mucho lo que digan los demás, sin pararnos a pensar, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Me importa estar bien? Ya está. ¿Pero qué me importa a mí que me vean en el Instagram, que estoy en no sé dónde, con esta postura o esta otra, o si se me ve un Michelin o otro Michelin? Y lo que acabo haciendo es arruinarme mi vida, porque al final no soy feliz, porque hago lo que quiere la sociedad, o lo que yo creo que quiere la sociedad, y acabo con mi vida. De hecho, a día de hoy, yo no sé aquí si está pasando, pero yo tengo ya, este año, me he encontrado con más de un alumno con indicios de suciedad. Y son chavales de 20 años. Y menos. Y menos. ¿Eso está pasando ahora más o ahora se... Está pasando más. Está pasando más. En mis años que llevo de clase, no me había pasado. Y este año ya llevo cuatro alumnos que me los he tenido que sacar de clase, porque sí. Y han tenido ingresos psiquiátricos, con informes psiquiátricos. Y en algún caso hemos tenido que llamar a la ambulancia. Ahí en la casa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es el confinamiento? Pues yo no lo tengo tan claro que sea el confinamiento. Son muchas circunstancias que se están dando. Las redes sociales. Que, sí, las redes sociales están haciendo mucho de la banda. Pero hay muchos suicidios. Sí, 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 sí. Mira, hace un par de meses, la mayoría conoceréis la calle Rey Juan Carlos. Allí en el Carrascar íbamos una tarde dando un paseo. Oímos un golpe. Y al lado de la Plaza de los Derechos Humanos, pues cayó una señora que le había dado mucho a la cabeza y ya sabes. Se había arrojado. Y lo ves y dices, es que no sé qué está pasando. No, no, porque dices, si te va todo bien, no te puedes quejar, porque muchas veces nos quejamos de vicio. De verdad. Tenéis que ver las situaciones en las que hay muchísima gente, tan tremenda, y que no tienen nada. Que a día de hoy, que una persona diga, a vosotros mismos, cualquiera, me aburro, es imperdonable. No te puedes aburrir. Es imposible aburrirte. Porque tienes a tu disposición todo. Tienes medios tecnológicos. De verdad, el mundo tenéis un móvil ahora mismo. Es que hay chavales, hay gente que no tiene ni un móvil. Se ha pasado el confinamiento sin móvil, sin ordenador, sin televisión, sin libros, sin familia. Encerrada en la habitación de 4x4. Para volverse a loco. Si vosotros habéis estresado en un confinamiento, teniendo una casa, imaginaos cómo se puede estresar una persona que está viviendo en la calle, sin ningún tipo de recuerdo, sin ningún tipo de recurso, y sin ningún tipo de ayuda. ¿De qué nos dejamos? Es una reflexión que hago, y que planteo. Y que muchas veces no nos paramos a pensar. Yo cuando estábamos en el confinamiento y estaba dando clases online, a mí sabían, ¿qué tal lo lleváis? ¿Tal no sé qué? Esto es un rollo, tengo un aburrimiento, en casa ya no sé ni qué hacer. Pero ¿cómo que no sabéis ni qué hacer? Les decía. Pero ¿cómo que no sabéis ni qué hacer? Que tenéis la suerte de que estáis pudiendo dar clase para empezar. Que tenéis una distracción. Que podéis seguir aprendiendo. Y que en vuestra casa tenéis todos los medios. Y que os estoy quejando. ¿Qué te aburres? ¿Que no puedes salir a la calle? Nada, ni yo tampoco. Pero búzcate la vida en tu casa. Cocina. Ah, ejercicio. No sé, mil cosas como todo el mundo hemos hecho, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera podía leer eso. Muchas veces hablamos y nos dejamos sin pensar, sin empatizar de los demás. Y para más de lo que es el problema, es que no aceptamos. Va partiendo de ahí. Y más que medios tecnológicos, debemos sentir acortunados. Nos podemos mover. Podemos bailar. Podemos asearnos. Podemos hacer tantas cosas. Somos independientes. No somos dependientes de nadie. Yo, es mi reflexión. Por eso al principio decía, hasta que no llega algo con una fecha de caducidad, y nos dicen, te queda poco, tienes una enfermedad terminal, por ejemplo. Entonces, cuando paramos, nos sentamos y dices, madre mía, ¿y ahora qué hago con mi vida? Si solo me queda esta... Sí, y como te pares, entonces es cuando te vas. Y entonces dices, venga, ahora es cuando quiero aprovechar todo el tiempo que me queda, y entonces es cuando empieza todo el mundo, a querer pasar el máximo tiempo que quieres con su familia. Todo el tiempo, con tu padre. Pero ahora, durante todo este tiempo que has tenido en tu vida, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Ha pasado volando? ¿Has estado más tiempo con el móvil? Sí, por ejemplo, me cae con tu familia. Y eso es algo que hacemos de forma inconsciente, porque nos lleva a la sociedad, nos lleva al estilo de... No nos ponemos a pensar en la sociedad muy individualista. No nos ponemos a pensar. De hecho, si os fijáis, a mí me gusta mucho observar a la gente y en la calle. De hecho, no os he visto a lo mejor casos de dejar la madre con el niño en el autobús. El niño le está contándonos la historia de lo que ha hecho en el cole y la madre sigue con el móvil. Y le dice al niño, mamá, ¿me estás haciendo caso? Por favor. Porque tienes un niño pequeño. Ahí, te está hablando, te está contando algo que es súper importante para él. Y te está con el móvil. Y cuando a ese niño a la mañana le dicen que tiene una enfermedad terminal, entonces la madre quiere pasar el máximo tiempo con su hijo. Pero ¿y por qué no has hecho algo? Eso le procedía al inicio de la clase. Aunque al no hayas vivido una situación de esta, de una enfermedad terminal, de la muerte de una persona, de un ser querido, simplemente la situación que estamos viviendo y que hemos vivido nos debería haber hecho reflexionar y haber hecho esa humanidad de preocuparnos por los demás y de pararnos a pensar qué es lo importante. ¿Es más importante irme de fiesta? ¿Es más importante salir todos los días a costa de posteriormente encontrarnos con un disgusto? Lo más importante es ir con el móvil y grabar cómo pegan a una mujer o a una persona en la calle y pedir ayuda. Yo no digo meterse en la pelea ni defender a esa persona. Simplemente con una llamada de teléfono. Al 112. Es anónimo totalmente. No te van a pedir datos. Pero puedes ayudar mucho más que con un móvil. Son cosas que son tan simples, tan banales, que muchas veces te hacen preguntarte en qué mundo estamos viviendo. Para que te importe más grabar una pelea que tienen unos niños y difundirla por las redes sociales que ayudar a que ese niño saca de esa pelea.